A partir de hoy es el vicepresidente, perdón, es el viceministro de producción alimentaria del Ministerio de Alimentación y presidente de la recién creada Corpo Pedeval Mercal, la gran corporación de producción, distribución y mercadeo de alimentos de la Revolución Bolivariana. Este es un hombre bien formado, disciplinado, honesto y conocedor de su trabajo. Adelante. Igualmente el compañero Gerson Alexis Montañez, aquí presente, viceministro de políticas alimentarias. Compañero, asuma allí con disciplina, entrega, interesa y con mucha honestidad y capacidad de eficiencia. Los felicito. Igualmente el compañero Ministro de Alimentación, nuevo Ministro de Alimentación, Coronel Iván Bello, le he entregado la batuta, la presidencia de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, CASA. Adelante con CASA. Vamos a un proceso allí de reestructuración para limpiar corruptelas que puede haber allí infiltradas. Mano duro, mano de hierro, compañero Ministro Iván Bello. Igualmente he designado al compañero Teniente Coronel Hidalgo Belisario, Rafael Hidalgo Belisario, como Superintendente Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, SADA. Ya saben las instrucciones que hay para avanzar hacia un sistema de guía único, confiable, eficiente y altamente tecnificado. He designado al Teniente Coronel Tito Gómez Ávila, Tito Gómez, como Presidente de Mercal, para que asuma también con bríos nuevos, con fuerza nueva, el desarrollo de este muy importante servicio público socialista, Mercal. Igual he designado al ingeniero, compañero, compatriota Gustavo Cabello, Presidente de Pedeval. Asume Pedeval, que estaba siendo dirigido hasta el día de hoy por el compañero Ministro, nuevo Ministro Iván Bello. Igualmente he designado al Mayor Anderson Medina, presente aquí y siempre consecuente, Presidente de Abastos Bicentenarios. Ya saben, vamos a consolidar, ahí están los recursos, los tiene y si hace falta me los solicita, consolidar el servicio de Abastos Bicentenarios y vamos a expandirnos, a ampliar. Pensemos en grande, en grande y obremos para que el pensamiento se convierta en realidad. Felicitaciones. Igualmente, la Licenciada Milagros Viloria, la ha designado, compañera, joven venezolana, Guayú, Presidente de la Fundación de Programas de Alimentos Estratégicos Fundaproal. También, entrele con fuerza el trabajo allí, querida compañera, felicitaciones. Igualmente, el licenciado Aníbal Fuentes, hijo, Presidente de Logicasa, al Ingeniero Donmin Hernández Lares, Presidente de Venezolana de Alimentos La Casa, Benalcaza. Fíjense, todo un sistema de empresas que ahora van a ser dirigidas a un conglomerado. ¿Para qué? Para garantizarle a usted, querido compatriota y a su familia, la seguridad y la soberanía alimentaria y más allá de servicios y bienes, como debe ser. Igualmente, al compañero Leandro Franco, presente aquí, joven venezolano también, lo he nombrado Gerente General de Industrias Diana. Vamos a trabajar allí con los trabajadores y a imprimirle nuevos ritmos, una dinámica productiva a esta importante empresa. Igualmente, a la compatriota Sonia Andara Otaiza. La estoy nombrando Presidente de Salvil Ben. Felicitaciones. Y al compañero, compatriota e ingeniero, Michael Reyes, Presidente del Centro de Almacenes Congelados SEALCO, Compañía Anónima. Todo el sistema de empresas que trabajan para ustedes, compatriotas. Vamos entonces a Varina. Compañero José Luis Berreterán, pendiente turno al bate. Allá estamos en el municipio Pedraza, en el inicio de la cosecha de cereales, en el marco de la gran misión Agro-Venezuela. Compañera comisionada, Ninfa de Sayago, por favor, vamos a explicarle a Venezuela cómo está el inicio de cosecha de cereales y todo el trabajo de la gran misión Agro-Venezuela en el llano Varinés venezolano. Adelante. Buenas tardes, ciudadano Presidente. Un saludo revolucionario desde la tierra de Chávez. Un saludo que le envía, por supuesto, nuestro querido gobernador, el profesor Adán Chávez, quien en estos momentos se encuentra, pues, haciendo actos especialmente para fortalecer el Instituto de Alto Estudios del Pensamiento, comandante Hugo Chávez.